La calidad moral de cada quien, pero mi solidaridad, mi respaldo absoluto al gobernador y claro que él llegó a reconstruir el tejido social de Puebla y a darle continuidad a los programas de seguridad que había implementado el exgobernador Luis Miguel Barbosa, a profundizar en los temas del campo. La verdad es que en el gobierno de Luis Miguel Barbosa y en el gobierno de Sergio Salomón se invirtieron una gran cantidad de recursos para diferentes cadenas de producción agrícola como el café, como los cítricos, como el agave. De tal suerte que hay que darle continuidad, pero hay que darle valor agregado. Esa es la otra parte.